Los invito a ver el congelado de Gran Hermano, que es algo que no veo hace mucho, que es algo que la otra vez nos hizo reír, nos hizo disfrutar, nos hizo vivir, y quizás, y quizás, solo quizás, lo vuelve a hacer. Pero antes, antes y solo antes, les quiero decir... Vamos a estar aterrizando en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un cielo despejado, 24 grados, probabilidad de precipitación al 0%, humedad de 81%, viento de 14 kilómetros, y un día por esperarles. Les recordamos que, si han hecho compras en el free shop, las tienen que retirar por la puerta del avión, y los estarán esperando en la cinta número 4 para retirar sus gualijas. Ladies and gentlemen, we are waiting to Buenos Aires, the weather is 24 degrees, it's clear, and in the number 7, you are going to take your baggage. Thank you, a good flight, and thanks for flying with America. ¡El pacto por Rini! Pero era la 4, Sorete, Soretito. ¡Uh, proyecto! Vamos a ver el congelado de gran hermano, amigo. ¿La con 4 o 7? ¿Dónde voy? ¡Ay, ustedes son tremendos, son tremendos! ¿Cómo Isabel? ¿Isabel entró a la casa? ¿Está Isabel adentro de la casa? De Big Pete. ¡She came back! ¡Came back! ¡Came back! ¿Pero quiénes entraron? Puede ser que en el congelado de... ¡Ah, entró esta también! La que era compañera de Furia. En el congelado de Isabel, entró Sebastián por Rini. Y Isabel estaba parada así, y hacía... Por Rini, por Rini, por Rini, por Rini. Y Por Rini le decía, tranquila, tranquila, tranquila. No te muevas, te voy a contar una historia. En la odisea, Homero... ¿Puede ser que haya pasado exactamente esto que estoy diciendo? Tranquila, tranquila, tranquila. Son todos hermosos, tío. Recorriendo la casa, Sebas. Son todos hermosos. Son todos hermosos. El héroe da todo por nada, Isabel. El paraíso queda atrás, Isabel. No hacia adelante. Tranquila, Isabel, tranquila. Quiero ver un poquitito de en qué andan mis amiguitos, mis hermanitos. Hubo complot. ¡Hubo complot! La pelea después de la pelea. Hubo peleas. Se dio vuelta. ¡Ah, está picante y todo, boludo! Está recontra, picante, pelotudo. El rol de Furia es clave. Bueno, anoche fue una mala noche para Isabel, para la Queen recargada. La Queen. Isabel... Sé que estoy congelado, pero me pica mucho la cosa. Isabel, ella rompió, el pacto rompió el aislamiento. El pacto por Rini, decí vos. Isabel, te advertí que tu intención fue darle a Alessandro un mensaje... Te lo advertí. ¿Qué le dijo Isabel a Alessandro? Quedate tranquilo, que el Bitcoin tocó máximos históricos, bombón. ¿No tenés que vender nada? ¿Qué le dijo? Te informo que ya estás nominado. Que se caigan las caretas. ¡Uh, esa piba es más pesada! Estabas cagado el otro día, puto. No, no, pero una cosa es no hablar, esa cosa es la dreta. ¡Rini, Rini! No me escaparon, vos sabés. Don't judge me. Only for Rini can't judge me. ¡Yo sé todo, Isabel! ¡Uy, qué piba! Eso ya lo había dicho el gran hermano pasado. No hay nada peor, nada peor en la vida. Nada peor. No hay personaje más... Que genere más rechazo que el fiel ladero del malo. Es tremendo. Es un puesto del que nunca tienen que acceder. Nunca sean el Sancho Panza del malo. Porque es como una persona que imita al malo, que mamón, que está todo el tiempo haciendo las veces de... ¡Uy, qué pesa! Ni siquiera es genuino lo que hace. Nunca queda natural. Porque para el malo ya está el malo. Entonces ser el fiel ladero de... ¡No, por Dios! ¡Por Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, soy tremendo mamadera de mi jefe! Y dice, no, pero bueno, de tu jefe... Igual, no seas un mamadera tremendo. Pero hay algo peor con la maldad. Porque la maldad cautiva muchas veces. En furia. La gente la banca. Soy anti-furia. Soy anti-pro-furia. Pero la gente la banca genuinamente. Pero cuando alguien ve en eso y dice, ah, voy a imitarlo. O voy a ponerme a disposición de eso. No, boludo. ¿Qué ha... No, no. Que se caigan las caretas de una de... La c*** de su hermana que ve. No te puedo explicar qué fue lo que pasó. No me interesa. Pero es que tenés que saberlo. Tienes que saber. Pero no es así. Let the mask fall. La sancionaron a Isabel porque no podía decir nada sobre la fuera. Pero ni bien entró, se acercó a Lisandro y le dijo, ayer vi proyecto por Rini. Los del norte tampoco eran tan... No te hagan la c***. ¿Es así? No necesito tu defendida de pata. 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 ¿Qué? No tenés ni idea, querida. No entiendo cómo llegas a decir eso al chabón. Claro, si me dejaron hablar yo podría explicarlo. Bueno. ¿Qué? No se entiende la discusión, la verdad no entiendo. Pero bueno, igual es por no ver el programa todos los días. Uno tampoco puede pretender no ver el programa. De repente entra y los dos minutos viene a entender todo. Pero no entiendo por qué están discutiendo estas dos con Isa. Porque la sancionaron. O sea, ¿qué mierda se meten estas dos? En que la sancionaron a Isa. Entonces no... Furia es pro yankee. Isa es Dixie. ¿Esto es así? A Isa. Es por la ley de alquileres. Ah, porque Isa se acercó a Furia. Entonces después cuando la sancionaron por decirle algo, le van a reclamar. Tipo, Isa, ponete las pilas. Porque se me acercó a mí, Juliana. Están discutiendo porque Isabel le dijo a Licha que deje de hacer tal cosa y no lo podía decir. Así que lo sancionaron por la hora de afuera. Cata y Furia odian a Licha. Así que lo tomaron como traición. Gordita papa, dice su... Le avisaron mil veces a Isabel que no podía hablar de la afuera. Sin embargo, ella en una charla con Lisandro soltó muy suelta de cuerpo. Tranquilo, Licha. Afuera sigue sin verla. No me lo esperaba, boludo. Te juro, por Dios, pensé que estaba hablando en serio. Sin embargo, en ella en una charla con Lisandro soltó muy suelta de cuerpo. Tranquilo, Licha. Afuera sigue sin verla. No vuelven mal a cucaracha. Pensé, te juro por Dios que estaba hablando en serio el hijo de mil putas. Porque esto siguió. Isabel estaba enfurecida. Una noche de furia de Isabel. Mirá. Hoy la echan. ¿Cómo estás, Isabel? Mal. Contame. Mal. No es todo lo que parece. Se me cayó un ídolo. First time chat. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No. ¿Por qué yo o Isa, el santo o el profesor Porrini? Quiero saber si yo puedo hablar con Catalina que estuvo afuera para explicarle y decirle que lo que está diciendo, que está diciendo. ¿Vos querés hacer? You. En Gran Hermano siempre me pasa lo mismo a mí. Ya lo hemos hablado. Me llama mucho la atención cuando veo a alguien adulto. Me pasaba con Alfa también. Es grande, boludo. Para comportarse como un adolescente. Me llama terriblemente la atención. ¿Qué haces discutiendo con una piba de 25 años, boludo? Sobre si se le cayeron las caritas o no. ¿Qué haces? No me tomes el pelo. No me tomes el pelo. Te arranco la cabeza, hija de puta. ¿Tienes? No. Es buena la cara. Vos sabés que sí. No me tomes el pelo. No me tomes el pelo. Buena cara. Vos sabés que se le marcan ahí como bigotes de gato. No por ella. Si no, porque aparece ahí abajo. No me tomes el pelo. No me tomes el pelo. ¿Qué le dije? Sí. Es medio canigia. Me tomes el pelo. Perdón. No me tomes el pelo. Tomatela. Es bueno. No me tomes el pelo. 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 No, no, no. Sobiraje no. Pelotuda no. Sobiraje no. Perfecto. ¿Estoy equivocada? Yo creo que estás muy equivocada. Claro que yo creo. Listo. Bueno Al lobby Isa Al lobby Isa Al lobby Al lobby Un complot está dado entre Martín y Emma Emma va al baño y le hace la B de Virginia A ver, mirá Era la B de Churchill ¿Estás bien conmigo? Sí, estoy bien, estaba contando votos Porque yo ya me hago una idea de caso Es pillo el chino Es pillo Shoup Era la B de la victoria, Santi, querido Gracias, Juan Arma la placa el tipo Pero es obvio que esto no se puede hacer, ¿o no? Es obvio Esto es un tremendo complot Era la B de Viviana Canosi, hijo de puta Perfecto Perfecto Era la B de Viva de Libertad, carajo Y tratar de sacar la máxima cantidad de bros de la placa Bros ¿Quiénes son los bros? Y vamos a ver también qué pasa con los votos de Cata Zoe Rosina ¡Prols! Porque hablando en la cocina Dan a entender que van por licho de una manera explícita, mirá O sea, hubo dos complots ¿Qué calzón vamos a agarrar? Todo un ritual que se hace con la gente que se va ¿Por eso lo tenés? Está bien, pero no puede decir nada Porque si no puede ser... Uh, Nur Por primera vez alguien me dice algo así Digo, Lucas si te piden ir a GH Famoso y dije no, no, no Pero si te piden co-dirigir GH Famoso con el santo el año que viene God, ¿no? Pero después lleva mucho tiempo El santo trabaja todos los días, boludo Yo quiero estar acá con mis amigos por Fox Y vos seguís siendo un boludito No el santo, digo por el video Bueno, qué día, obvio ¡Qué país, Saúl! ¡Qué país, bro! Pero hay algo En su momento me ofrecieron para estar en el anterior Pero yo no voy a ir todos los días, boludo Al panel de Gran Hermano ¿Qué se convirtió en el viejo... La vieja discusión hombres versus mujeres? ¿La casa de Gran Hermano? ¿Es bros contra girls? Es tipo... High School Musical Medio... West Side Story Igual West Side Story Este pibe No está siempre en ningún quilombo Por 300 mil dólares Y me meto un mes Por 300 mil dólares me meto un mes 300 lucas Catalina Me meto un mes Así que, Telefe Sería duro igual, ¿eh? Meterse todo un mes ahí Al confesionario, muchas gracias Discutir con Isa, con Cata Sería duro Pero 300 lucas La vestimenta... Yo tengo una pregunta Para las girls del grupo ¿La vestimenta de esta chica Califica como disfraz, ya? ¿O es un look? Y lo pregunto de verdad, ¿eh? Porque yo siento que es un disfraz ¿A quién le habla Lucky? No, podés ir a la Dorita A comer una parrillada así It's a costume Bueno, imaginarla en situaciones totalmente mundanas Tipo... Haciendo la fila del banco Así... ¿Las cosas que vi que dijo de Juliana? Comprando helado en grido Exactamente Si, te pido fruto del bosque Y... ¿El dulce de leche granizado viene tipo con dulce de leche posta? Por MS Otra persona que... Echate a alguien atrás ¿Qué programa este, eh? ¿Qué programa este, eh? Manipula de una forma... ¿Qué más de la casa? Obviamente que no todos Yo siempre me manejé igual Así que bueno... Vos jamás no mentiste Vos jamás no mentiste, Rainy Desde el primer momento dijiste lo que ibas a hacer Y estás ahí adentro por todos nosotros cumpliéndolo Jamás no mentiste Saludos para toda la banda Atención por favor Soy Pito duro dijo alguien Yo lo escuché Atención por favor Soy Al confesar de muchas dudas Otro personaje que no lo vi en ningún video de algo No se pelea con nadie Bueno, noche de nominaciones Mis primeros dos van a ser para Martín ¿Ubicás el movimiento...? Hay una... No me acuerdo ahora que otro personaje lo hace Pero hay una... Un movimiento de mandíbula Que es como mandíbula flotante Es muy de mujer ¿Ubicás mujeres que hablan como con la mandíbula flotando? El otro para Lissandro Dame los motivos por favor Lissandro Porque... ¿Ubicás? No, no, no No por drogas, eh Es como un aspecto... Noche, te escucho Mirá, eh Mis primeros dos van a ser para Martín Eso ¿Lo vieron? Mis primeros dos van a ser para Martín Hay algo... Bueno ¿Lo vieron? Mis primeros dos van a ser para Martín ¿Lo ven? Sí Eh... El otro... Porque estando Nicolás de líder Quiero que... ¿Ves? Es como una mandíbula que nunca termina de cerrar ni de abrir Uno de los dos Es verdad Emilia Mernes habla así Dos vayas Emilia Mernes habla así Mandíbulas flotantes La placa ¿Lo ven? Eh... Sé que Nicolás hablaría de uno de los dos Mandíbulas flotantes Vencerán Sí Búsquenlo Búsquenlo Lo van a encontrar Yo lo he visto Lo he visto en la vida cotidiana No... Para mí no es impostado Para mí no es impostado No se puede impostar todo el día Es como la gente que cree que la voz de Rebor es impostada Eso también es gracioso Un tipo que está todo el día diciendo Hola Hola amigos No existe Meuin es Dice alguien Todo tiene un nombre Perdóname Pero se llama Mandíbulas flotantes Juli Savioli Mandíbulas flotantes Juli Savioli Mandíbulas flotantes No, no Sofi Las chetas afónicas No es impostado Te juro que no Boludo No ¿Quién carajo es Santiago del Moro? No Nadie puede impostar todo el tiempo Yo sé reconocer una Mandíbula flotante Cuando la veo ¿Para qué les mentiría? Se dio vuelta Eso se llama Meuin de verdad Pero hablando de los panqueques en la casa Justamente descubrieron Flotantes Abel Bien Bien letra de escena Bueno Pero si yo la vi hablando Puedo decir que Puedo decir que Esa chica rubia De ojos claros Que en la En la ronda De Gesell Con chabones Dice Ay amigos Esta noche Vamos a Ay Vamos a Vamos a ir a comprar El escabio Esa gente Esa persona Vos la viste Después En el Departamento Con sus amigas Diciendo Chicas me voy a bañar No Mentís 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 Sofi Yon bajo Ste Mentís Lamentablemente mentís Te hago una pregunta Ella Ella Miente Estaba con un respirador No me lo contestes Yo me doy cuenta Y lo siento A ver Yo me esperaba con un juego Blanco Y me encuentro con un juego Negro Y a mi Lo negro No me gusta No me gusta El dato es tremendo El dato es tremendo De que las chetas afónicas mienten Las mandíbulas flotantes No mienten Es el nombre de mi nueva película Las mandíbulas flotantes No mienten Morena Beltrán y yo ¿Lo hace? Como las mandíbulas flotantes Son Y raro Porque cada tanto Las encontrás Pero no Ninguna careta No hay caretas Hola buen día En esta casa El que entra En esta casa Mirá Es como Tomatela 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 Toma Confeso Muchas gracias Primera aparición de manzana Te encanta meter la cizaña Gordi Qué mal está que le digan Gordi A alguien gordo Por favor Yo entiendo que no Se hace de mala onda Pero queda mal Te encanta meter la cizaña Gordi I'm asking you A mi A Michi Te estoy preguntando A Michi Pero mira por qué está mal Compreensión de lenguaje Se llama Compreende lo que te estoy diciendo Nena Compreensión de lenguaje Tiró por Rini Che Compreende lo que te estoy diciendo Nena ¿Quién? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero es lo que digo yo A Rosyana Ay La bronca Si fuese participante De Gran Hermano Y estoy discutiendo con alguien Y me dice Bueno igual la gente ve todo Está grabado Le diría ¿Qué gente? Idiota de mierda Si estamos discutiendo acá ¿De qué gente hablas? ¿De qué hablas? Estamos discutiendo acá ¿Qué importa que esté grabado o no? Una bronca me daría Que apelen a decir Bueno igual las cámaras lo ven ¿Qué cámara? Boludo Estamos discutiendo ¿De qué hablas? Por Dios Me daría una bronca Bueno está grabado Tranqui Dios Igual en este caso Para mí Ina Ros No No lo tiró de mala leche Y el otro Es recontra cizañero Es mega cizañero Emita Escucha Él te pincha siempre Pero vos entendés Qué lástima No está el primer plano de esto Porque el primer plano de esto Es así El primer plano de esto es Él te pincha siempre Hola Es una bandíbula Que va haciendo zapito Ya sé Tranquila Ya sé Tranquila Tranquila No gravity show Lo ven? ¿Lo ven? No me vuelve loco ¿Qué le pasa? Pero te lo hice a propósito Te lo hice a propósito ¿Pero vas? ¿Vas a despegar o no vas a despegar? No, no No puede ser todo Jamás ¿Estamos todos locos? ¿En esta casa? Estamos locos ¿Estamos locos? Ah we're Pasé por alto El comentario de Rosina Que es muy bueno Estamos todos locos ¿En esta casa? Pero estamos todos locos ¿Estamos todos locos? ¿En esta casa? Are we nuts? Buen video Realmente buen video Licha se quebró Y fue al confesionario Y esto dijo Sería bueno que diga Licha se quebró Y fue al confesionario Y dijo Mira Que esté en la placa De gran hermano Y aparezca Licha Con una fractura expuesta Del confesionario Diciendo Lo banco a Lichardo igual Porque él era Era pro Isabel E Isabel volvió Y le soltó la mano Uy ya estoy opinando Sobre el gran hermano Estrictamente Pero estuviste Encerrado tanto tiempo Entró Y te Te cambia la bocha Así Debe ser Ey La concha de tu madre ¿Qué haces vieja? Yo esperaba quizás Una Una explicación De por qué Voy a preguntar a por Rini Se evita Sobre Faulkner Tan rara No sé qué le habrá prometido A la gente Que de repente Yo soy Un pedazo de caca Para ellos Entonces digo Piece of shit Una pieza de excremento No me puedo llorar tranquilo Hay mucha Pobre chabón A mí me pasa algo Que Pasa Cuando alguien llora Ya está Lo banco Por lo menos por ese momento Jamás creo que alguien Está actuando O está llorando Qué difícil Y ahora Lo vemos Nominando Aquí en Alicha Vamos a Alici Alici No mercy Yalú Un pequeño altercado ¿Va usted ver su manzana? No me siento parte Quizás Yo no me siento excluido Tipo A mí Me chupa el pingo Lo que Lo que No Te chupa el pingo Al pingo Si no le voto Bueno Que no vea En mi opinión En mi opinión ¿Qué significa ser un bro? Qué buena charla Por favor Están debatiendo Si son Si estás adentro de los bros O estás afuera de los bros O si sos un Spiderman group O no Qué buena charla Por favor Gracias Jero ¿Estás de acuerdo con eso? Ponele Como que vos Si bien más Tu opinión es tuya Bueno Mi opinión es tuya ¿Qué opinás vos? Mi opinión ¿Qué opinás vos de mi opinión? Tu opinión de mi opinión No O sea ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu opinión de mi opinión? ¿Y vos no me buscas? ¿Pero vos no me buscas? ¿Qué tipo dice? A ver A ver A ver Que le diga manzana A ver pajero de mierda El déficit fiscal No se negocia No se negocia Hace 50 años Que nos estamos empobreciendo ¿De qué hablas? No Porque no es así Y tipo Si vos lo sentís Está bien es tu opinión Perfecto Perfecto Basta Hay un grupo Listo 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 Hasta acá Se terminó Voy a jugar un rato al pez Basta No se entiende la garcha Ni de qué habla De qué están discutiendo Ni nada Ellos son ellos Y como nosotros Somos nosotros No terminó Voy a jugar un mundial A mí Loco No me van a volver A mí Loco No me van a volver Pará Llegaste hasta acá Estás viendo el video Mi pedido es simple Honesto Sincero Y directo Dale like Al video ¿Por qué? Porque de esa manera Sé que se sume más gente Quiero guita Porque quiero guita Quiero dinero Me enferma el dinero Dale like Y suscríbete también Y ponle la campanita Son todos pasitos Que se van dando Es tu granito de arena Para que yo sea Multimillonario Que lo disfruten No me van a volver